Muy buenas a todos chavales, yo soy Vaisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a ver el tema de los bailes, vamos a ver los nuevos bailes filtrados Y como conseguir el nuevo baile que al parecer lo regalan para todo el mundo Si haces lo que vamos a ver en este vídeo Así que nada, antes de comenzar simplemente recordar rápidamente Que es que hoy vamos a escoger el ganador del sorteo de los 1000 pavos Simplemente si no has participado todavía Lo único que tienes que hacer para participar es pegarle un buen like a este vídeo Comentar en la sección de comentarios algo positivo Y estar suscrito al canal con la campanita de notificaciones activada Justamente como veis aquí con todas las notificaciones Ahora si que si chicos, vamos a ver los bailes filtrados Y como conseguir el nuevo baile gratis que ahora mismo Fortnite está regalando Entonces chicos, básicamente estamos por aquí en la página donde antes mostramos las skins filtradas Y si no habéis visto ese vídeo en el que enseño también la skin de viaje por carretera Pues es que lo tenéis justamente apareciendo arriba a la derecha En este vídeo vamos a ver las animaciones reales de estos bailes antes de que salgan en el juego Y también lógicamente vamos a ver como conseguir el baile nuevo que se llama Boogie Down Que lo podéis conseguir gratis Entonces por aquí tendríamos básicamente, rápidamente os lo voy a enseñar de nuevo Serían los bailes, terapia de danza, intensidad, uno que es como si fueran unas maracas Este que es capoira, este que es como si moviese los pies, como si estuviera moviéndose los pies Seguramente vosotros en vuestra cabeza lo imagináis Y este como si fuera una referencia a un tomate o algo por el estilo Entonces, antes de enseñaros las animaciones voy a deciros como conseguir la nueva skin que se llama Boogie Down Esto es lo que a mí me ha saltado cuando yo me he metido en el juego Básicamente un regalo de For Raid como es este baile Y me pone gracias por activar la autentificación de seguridad en tu cuenta Aquí me aparece el baile y es que me lo regalan chicos Por simplemente hacer una cosa te lo regalan ¿Qué tenéis que hacer vosotros para conseguir este baile totalmente gratis? Pues chicos, como pone en esta imagen Básicamente lo único que tenéis que hacer es meteros en Epic Games Justamente en la cuenta oficial, en la página oficial de Epic Games Y simplemente activar la autentificación de factor en dos pasos Es como si fuera una protección aparte para vuestra cuenta Que cada vez que os logueéis en Epic Pues simplemente os va a mandar un mensaje al correo con un código Y ese código lo vais a tener que poner en la página de Epic para poderos loguear Es una protección adicional y es por esto que Epic ha hecho esto Para que las cuentas tengan más protección Y así pues poder regalar un baile extra simplemente por hacer esto Así que nada chicos, ya sabéis como conseguir este baile Vamos ahora a ver las animaciones de los próximos bailes que van a meter en Fortnite Vale chicos, comenzamos con el primer baile Esta se llamaría terapia de danza Aquí os lo voy a poner para que lo veáis Perfecto, hace así como una cosa extraña, se agacha Luego aquí aparece como si estuviera surfeando o deslizándose por el suelo Y luego vuelve otra vez a su forma Y básicamente este sería el primer baile Vamos a continuar con el segundo Capoira hace aquí como una patada voladora Se está como preparando, ahí está Y mete una patada voladora y hace una vuelta sobre sí mismo Esta skin de olvido Este sería el segundo baile filtrado que habría Bien chicos, tercer baile Este sería como el de la imagen de las maracas El de justamente el icono de las maracas Y es que va muy chileado O sea, es que este baile No sé si es que está puesto en cámara lenta o es que es así Pero vamos, es que es muy relajado el baile Y hace así como si fueran unos movimientos para arriba Y luego se da la vuelta Y básicamente no tiene más este baile Ahí está, se da la vuelta y volvería a su ser Ahora tenemos el baile de los pies Y es que es simplemente esto Se agarra de la cintura y empieza a mover los pies Es lo típico, yo diría que este baile me sonaba de antes de Fortnite Y no sé en dónde lo he visto Pero es que seguramente que a vosotros también os suene Y es básicamente este baile No pararía supongo que estaría así Como en bucle infinito dentro del juego Y por último, este baile sería bastante raro Porque es que tiene el nombre de alabanza a la cabeza de tomate Hace así como si estuviera sosteniendo entre sus manos La cabeza de tomate Y luego hace como el gesto de que Como si lo tirase al aire Y luego lo volviese a coger Aquí lo tenéis, lo enseña tal que cual Lo tira al aire, ahí está, lo tira Y luego lo recoge Se queda mirando Ahora cae y lo recoge Es algo bastante raro Porque es que esto tiene relación con el tema de la nueva zona del mapa Que justamente está en Ciudad Tomate En Tomato Town Y han cambiado lo que sería el edificio del tomate Y en sí toda la ciudad de tomate entera O sea, han puesto como si fuera un templo maya Que parece ser que ahí hacen rituales Así que nada chicos, estas han sido la mayoría de cosas nuevas que han metido en Fortnite Hemos visto las nuevas skins filtradas Incluido la skin de viaje por carretera Hemos visto los nuevos baile, las animaciones con su sonido Bueno, algunas tenían sonido Y otras todavía no tenían sonido Porque es que lógicamente no se puede tener todo Y pues nada chicos También teníamos el tema del tomate Tenemos una nueva zona justamente en Ciudad Tomate Que ha sido como remodelada Ahora es como un templo maya o algo así Que hace como una especie de rituales Y el tema de la guía de los desafíos de la semana 7 No os preocupéis que justamente antes de los desafíos Vais a saber exactamente como hacer todos y cada uno de estos desafíos Los voy a subir justamente mañana Antes de que salgan estos desafíos Así que nada, estar pendientes al canal Participar en el sorteo si todavía no habéis participado Que justamente elijo el ganador hoy y mañana lo doy por Twitter Importante seguirme en Twitter si queréis enteraros del ganador Y nada chicos, simplemente eso Yo me despido, pasaros por este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Mañana en el canal ¡Adiós!